Hola a todos, soy Uriel y los saludo desde la energía de lanza de luz. Sean bienvenidos a este su horóscopo semanal del 14 al 20 de mayo. Esta semana trabajaremos con la energía de los ángeles de la salud, el amor y la prosperidad. Si tú deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que está apareciendo en tu pantalla o bien en mis redes sociales. Te invito a que te suscribas a mi canal y le des me gusta al video. ¡Comenzamos! Para ti signo de libra en el mensaje de los ángeles esta semana te dicen estos maravillosos seres que tengas confianza de tu poder superior, del terreno espiritual en el que estás pisando, en el que te encuentras. Confía de las personas que te están ayudando a salir adelante. Confía de tu inteligencia. Confía de tu capacidad para desarrollar todos y cada uno de los puntos importantes en tu vida. Confía en tu capacidad de resolver conflictos y deja que tu poder superior, que tu poder universal funcione y actúe como mejor te convenga o como mejor le convenga a él que sucedan situaciones en tu vida. Confía mucho en tu poder superior esta semana. Vas a ver que hablándole, dejando que obre en tu vida, vas a tener buenas ganancias, buenos dividendos, vas a tener esa balanza que te caracteriza, la vas a tener equilibrada y eso es algo muy importante en tu vida. En tu prosperidad te dicen los ángeles que no hay de qué preocuparse porque vas a tener el apoyo de todos y cada uno de los ángeles de la prosperidad, de los ángeles del dinero. Deja que ellos actúen. Solamente ha llegado el momento de que tú se los pidas. Vas a tomar una vela o veladora color blanca, la vas a tomar entre tus manos y vas a hacer presente tu negocio, tu trabajo, tu prosperidad para que ellos actúen dándoles el permiso que necesitan para que ellos puedan trabajar, puedan mover, limpiar esas energías negativas y se aperturen al éxito y a la prosperidad. En el amor te dice el universo algo muy sencillo. Diviértete. No tomes esta nueva relación en la cual el universo te está dando la oportunidad de convivir. No la tomes tan seria, no la tomes tan rígida de que es una nueva relación y tienes que cuidar todos y cada uno de los puntos. No, no, no. Solamente diviértete. De igual manera en tu matrimonio, en tu noviazgo, ha llegado el momento de divertirte, de conocer a la persona, de que te vea reír, de que lo vea reír. No todo es trabajo, no todo es negocio, no todo es dinero, preocupaciones. Ha llegado el momento de divertirse con lo mucho o poco que tengan. Y si estás en un periodo de soltería, querido Libra o Librana, te dice el universo que te diviertas. Disfruta de lo que tienes. Disfruta de tu tiempo, de tu espacio, de tus amigos. Sal a conocer nuevas personas. No quiere decir que ahorita vas a empezar una nueva relación. No. Única y sencillamente es diviértete. En la prosperidad te dicen los ángeles que tu día de la suerte es el lunes. Tu número de éxito y prosperidad es el 2 y el color que te va a ayudar a tener esa balanza equilibrada es el color azul en cualquiera de sus tonalidades. Esta semana vas a trabajar con el acuerdo número 2 de los 4 acuerdos que dice, no tomes nada personalmente. No es en contra tuya. No lo hacen por querer lastimarte. Simple y sencillamente ha llegado el momento de observar a los demás tal cual son. Así como ellos son, así obsérvalos. Te dice, cuando miras a los demás tal como son sin tomarte nada personalmente, nunca te sentirás herido por lo que digan o hagan. Aunque mientan, no debe importarte. Te mentirán porque temen que descubras que no son perfectos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!